¡Intercepción! ¡Mariada, cabrón! ¿Qué color quieres, Carola? Eh… Me vendría muy fresco el amarillo. Bien, nos vamos a verde. Como si yo fuese un… Que merece comerse 200 cartas. Pues he interceptado. Paul, le hace daño al bebé que te enojes así. ¿De cuál caricatura tienes? ¿No tienes otros polinesios? Mismas normas, 50 aniversarios. Hay una carta que es una moneda al aire. Tú decides quién recibe la cara y cruz. Están bonitas estas, ¿eh? Oye, ¿podemos volver al otro? Porque este me confunde mucho los colores, Paul. ¿Pero por qué? ¿Eres autónico? Quiero que juegues verde. No, Amari, yo me he equivocado. Joder, autónico. ¡Intercepción! ¡Eh, p***! Empezamos tranquilos, eh. Paul, tú no juegas. Gracias. No, eso no es tranquilo, Carola. Pídele perdón. Ya, perdón. Lo siento, lo siento. No te preocupes, Paul. Lujo que sí me caliento. Amenazadme de muerte, Paul. No, no, dame un rato, dame un rato. Todo tranquilo, todo bien. Mariana, humilde caballero, le toca a usted. Que coma, m***, Rivers. Güey. Respetuosa, m***. Que coma vainilla. Que coma vainilla. De Castor… Le quedan dos a Carola, eh. Yo no me voy a decir eso. Paul, le quedan dos a Carola. Oye, Rivers, ¿puedes callarte un poquito y jugar? No. Hay un carro de la Toyota que se llama así igualito que Carola. Sí, Corola, porque Corola se llama Corola. Y los yankees me llaman… Qué buen chiste. No, repítelo, Rivers. No lo he escuchado, repítelo. Los yankees me llaman Corola. ¿Y por qué convives con los yankees? ¿A poco tú hablas inglés? Yo me llevo con mucha peña. Es que entiendo muy bien el inglés, Mariana. Toma, Poliglota. Y que ahora le quedan dos, eh. No sabemos qué está haciendo, no sabemos qué tiene. Escucha, Mariana, has que esperar un poquito. Mierda, 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 mierda. Ey, no sabemos qué tiene. Cambia el color. ¿Tienes algo que mandarle? No te puedes ir… ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé qué hice, güey. No sé qué hice la cagué. Te voy a decir algo, ¿vale? Eres de verdad majísima. Y mira que tenía mis dudas. De verdad. Me emocioné, güey, perdón. Qué pendejo, Rivers. Qué pendejo. Le ha regalado la partida a Carola. Tienes un aliado, Rivers. La cagué. Te voy a morir luego, luego. Me emocioné, güey. Ten cuidado, Pol, con Carola, porque tiene todas las cartas del 50 aniversario. Ten cuidado, ese cabrón tiene toda la colección. Gracias, Rivers. De nada. Carola tiene como 74 cartas, güey. Sí, sí. Vamos empezando. Ya lo veo, no tengo delante las cartas. Vamos empezando, Carola. ¿Qué te pasó? Dice aquí que el único que no gana es Pol. Pobrecito, hay que dejarnos. Ah, Pol lo ha ganado, güey. Qué malo es Pol, ¿no? Soy una mierda en la vida. Yo lo tengo sumido, no pasa nada. ¿Sabes qué pasará? Que me moriré antes que vosotros. No, 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 Pol, Pol, Pol. De verdad, tío. Y ser en directo, ¿no? Es el plan. Yo siento que Pol los va a enterar a todos, güey. Pol los va a enterar a todos. El Pol va a ser como la reina Isabel, ¿no? Pinche Pol, 120 años, güey. Bueno, Pol, no te vas a morir, pero tampoco vas a dar un juego de estos, la verdad. Eso sí, es verdad. Bien, cambiamos a amarillo. Cuidado, porque no sabemos qué tenga la Rivers. ¡Azul, azul! ¡Mierda! ¿Por qué haces eso, Carola? ¿Por qué haces eso, Carola? Está todo bien, chicos. Está perfecto, ¿no? Está todo controlado. Ah, come mierda, Pol, come mierda. Aquí el que está comiendo mierda eres tú, Rivers. Si podéis ir a Azul… Eh, Mariana, te pido que rectifiques, vale. Intercepción. Rectifícame esta. Auxilio, lo estoy rectificando, ayúdenme. Me cago en sandputas. Esto es una mierda. No tiene amarillo el mierda. Esto… ¡Uh! Mira, 50 aniversario, me fumo peta. ¿Qué es eso? Vale, pues como Rivers me ayudó a ganar antes, se lo doy a ella. Pero… ¡Ey, creo que eso es malo, mierda! ¿Pero qué significa? ¿Come 50 cartas? ¡No, pedazo de mierda! Bueno, ¿quién va a comer cartas? ¿Y quién ganó? ¡Nos vemos en el infierno! ¡Hola, Carola! ¡Bien, Carola, bien! ¿Pero por qué me hiciste eso? Por eso el pene le mide tres. No, María, me ha salido a mí que te mide cuatro a ti, fantasma. O sea, no puedes ser tan alto y tener un pene largo, no te creo. No, es que Dios me hizo miope y con astigmatismo. Entonces, definitivamente… ¡Uy! Claro, compensa. Joder, macho, pues escucha, Mariana, yo también era miope y con astigmatismo. Y como quiero que yo con el rabo pequeño… Te juro que lo hice con mi mayor de las intenciones, Rivers. Te odio, te odio. Que te paro de Dios, porque yo no puedo. Rivers, ¿por qué me haces daño a mí si yo no le hice absolutamente nada a nadie? Porque tenías dos, tenías dos, tenías dos. ¿Segura que de chill? Sí, de chill. Yo se desafiaba. ¡Dios, ayúdame, por favor! ¡Chill! Pues no. ¡No! ¡Ah, puta madre! No tenía opción. Tenía dos rojos y un comodín. Vamos, Paul. Podemos implementar otra pendejada, ¿no? Hostia, cuatro cartacas que se va a comer. Es que… ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay necesidad de que me trates así. ¿Qué pasó? Oye, escúchame… Con mucha pena, ¿no? Te voy a cambiar las pinches cartas, Rivers, y cuando te tenga, güey, te esté apuntando. Loco, nada es personal, güey. No tenía opción, ¿ok? ¡Intercepción! Dale, Carola, otra vez. Vale, lo intentaré. ¡Intercepción! Vamos, Carola, otra vez. Mariana, escucha, estamos muy bien, ¿eh? ¿Estamos conectados, Carola? No, ya no. ¿Sí? Definitivamente ya no. ¡Intercepción! Fallé la intercepción. Estamos conectados porque… Lo siento, Rivers. Muy bien, Paul. Muy bien. Bien hecho. Come mierda, River, come mierda. Cañando el palo. Continuamos en azul. Si puedes ir, porque estás comiendo mierda al final del día. ¡Intercepción! Joder, vayera. No, lo lamento, Carola, no sé qué pasó. Vi la oportunidad y lo aproveché. Intercepción, intercepción. ¡Ah, puta madre! Le piqué mal, le piqué mal. Joder, tenías que haber interceptado, Mariana. Lo lamento, lo lamento, la cagué. Por algo pasan las cosas. Mariana, ¿qué color quieres? Dímelo, te doy pa' ti. No, 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 ganas tú, ganas tú. Tienes hasta la polla con tanta movilidad. No tiene, no tiene, no tiene. No, no, sí tengo, sí tengo, creo, ¿eh? Sí tengo, sí tengo. Ok, ok. Pausa. Vale. Lo lamento, Rivers. Era la única que tenía. Ajá. Te lo juro, te lo juro que era la única. ¿Puedo explicarlo, men? Está bueno, mierda, va a ganar Paul por tu culpa. Paul nunca ha ganado… Si algo sabemos aquí es que Paul no va a ganar. Váyanse ustedes un poquito a la mierda. Ahora sigues tú, Carola, tú puedes. Bien, puedo, puedo. Puedo hacer un pequeño cambio de color que nos beneficie. Esta la ganamos, esta la ganamos 100%. Voy a tener que pausarte, Carola. Desaguacha militar los pity claims. Porque no tengo… Carola, ¿qué color quieres? Rápido. Dame el verde. ¿Pero qué es esto si estamos jugando? ¡No a las tacitas! Este está jugando al Barbie Dream Valley. Carola, ¿tienes algún amarillo, amor? ¿Cómo que amor? ¿Responde esto a tu pregunta? ¿Cómo, Carola? ¿Responde esto a tu pregunta? Y en Paul tampoco tiene, ¿no? Eh, Paul tiene dos cartas, eh. ¡Chinga, madre! ¿Ves? ¿Le dejamos ganar? Yo lo diría, eh. ¿Cómo que le dejamos ganar? No, Riven, la cagaste. Si le dejamos ganar, no tiene el mismo sentido que ganar. ¿Qué color tiene? ¿Qué color no tiene? Rojo. ¿Por qué rojo, eh? ¿Por qué eres el rojo? ¿Qué color no tiene? Pregunté. Yo te soy sincero, eh, Rivers. Te pido el color que tengo yo. La verdad… No le puedes dar de comer, Carola. Ponle algo para que coma. Cancelar. Mira, cancelo. Bien. Ok. Ok. Ahora, yo voy a saber qué hacer, tú tranquilo. Todo déjamelo a mí. ¡No! Intercepté mal. ¡No! ¡Eres un pendejo, Carola! ¡Eres un pendejo, Carola! ¡Eres un pendejo, Carola! ¡Eres un pendejo, Carola! ¡No tiene rojo! ¡No tiene rojo, güey! ¡No tiene rojo, güey! ¡Come mierda, come mierda, güey! Increíble, cabrón. Jamás va a ganar full. Pero que te jodan. Carola, no hagas nada. No hagas nada, Carola. Solamente deja fluir el juego. Vale, la carta del 50 aniversario. Vale, Rivers, esta vez te voy a beneficiar, ¿vale? ¡Ah! ¡Mierda, ¿qué?! ¿Qué pasó? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? Carola, neta, jódete, güey. Jódete, jódete, jódete. Ok, ok. Rojo, 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 rojo. No me lo puedo creer, tío. ¡Rojo, Carola! Rivers, eres una desgraciada, de verdad. ¿Cómo has podido perder otra vez? Es verdad, River. Te odio. Ok, no te preocupes, River. Lo podemos solucionar. Ok, ok. Otra vez, otra vez. Tú tranquila. ¡A mí no, a mí no, a mí no! ¡Come mierda, güey! ¡Come mierda, güey! ¡Ah! 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 ¡Buena, buena, buena! Soy una manga de desgraciados. Yo que me voy a morir con una victoria. No, 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 Paul. No hablemos de muertes cuando juguemos contigo, por favor. Bueno, ya. Qué puto asco me dais todos, de verdad, eh. Algún día vas a ganar, Paul, pero hoy no. Bueno, la vida es muy larga. La vuestra igual no tanto. Cuando venga a España no lo será. ¡Come mierda, Carola, mil veces! A ver, de verdad, Mariana, si no te comunicas conmigo, no hay comunicación. Necesito un comodín para al final, si me falta una carta, poder utilizar el comodín. Para que la última carta sea el comodín, ¿me explico? Esa norma, esa regla de jugar, la aprendí del campeón. Vamos, Paul, tienes muchas cartas. No, 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 no. Y uno. ¿Tienes un más dos, Carola? Ahora lo tienes. Bueno, empiezo a remontar, estoy mejor que vosotros, desgraciados. Era necesario insultar al final. River, no tienes que andar haciendo esa mierda, mien. Ajá. Pero es que me hiciste algo muy feo ahorita. O sea, lo hiciste nada más por odio. Me tengo que vengar, güey, me tengo que vengar. A ver. Pendejo, porque caes sin mentiras, güey. Hostia, qué bueno eso, ¿no? Enhorabuena. ¿Qué debo hacer yo en estos momentos? No tengo opción, yo no soy mala por elección. No, coño, tengo todas las putas cartas del Yu-Gi-Oh. Hostia, Paul, creo que debes esperar un momentito sentado en la silla mientras ves un pequeño documental. Mariana, ¿qué es lo que más te gusta? Verde. Mariana, ¿qué pasa? ¿Es tu novio? Verde, perfecto. Buscaos un puto hotel. Tío, solo somos colegas que cooperan, ¿vale? Así es. Sí, sí, cooperan. Hostia, le saca el color que no tiene por lo menos. A Rivers, Paul. No, ¿cómo que yo? Si fue Carola el que te lo hizo. No, Paul. Y fue también. ¡Vamos, Paul! Eso es duro. No, somos dos amigos. ¡Bien! ¡Bien! Pero no celebres, cabrón, que soy tu colega. Perdón, perdón, perdón. Claro. Puta madre, perdido. ¿Quieres enfrentar a dos amigos, Paul? ¿En serio? Eso es lo que quiere, Paul. Sí, tengo una canción de David Isbal. ¡Cancelar! Muchísimas gracias, Mariana. Lo lamento, solamente para deshacerme de cartas. ¡Cancelar! Gracias de nuevo, de verdad. Es un honor jugar contigo a este juego. Paul, no le puedes dar... ¡Cancelar otra vez! ¿Qué pasa? ¿Esto es Twitter ahora? ¿Qué color quieres, Carola? Me vendría muy fresco el amarillo. Bien, nos vamos a verde. Pero un momento, buscaos un puto motel de carretera y pasaos un fin de semana allí. De verdad. Seré honesto, tengo muchísimo verde. Muchísimas gracias, tío. ¿Intercepción, Carola? ¿Pero voy yo o vas tú? Otra vez vas tú. Perfecto, qué maravilla. De verdad, mira. ¡Intercepto otra vez! Buena jugada, eh. Buena jugada. Pinche pendejo de mierda. Chape en el pene. Pinche pendejo de mierda. Lo lamento, Carola. Era parte D. ¡Oh! Oye, me gusta muchísimo lo que haces por mi, Mariana. Era parte D, si no, no iba a poder hacer nada. Pero con tantas cartas yo le retaba, eh. ¿Paul? Procedo a cagarme en todos los ancestros de Mariana. Bueno… Pues es verdad. Tiene más cartas que el puto colchón. ¿Cómo que el colchón? Eh, eh, de donde saca las cartitas. ¡No más, Messi va otra vez, Paul! Ah, ya tiene que venir. Vamos, River, si no tiene cartas ahora, me muero aquí. La verdad. Vamos. ¡Ya, ya! Va a interceptar todo, güey. Va a interceptar todo. ¿Cómo funciona lo de la intercepción? ¡Paul! ¡Ve, ve, ve! ¡Pinche, Paul, chingato! ¿Cómo funciona eso? La intercepción es que tienes que tener la misma carta del mismo color. ¡Puta madre! ¿Carol acaba de entender la intercepción? Sí, yo no lo entendía. Yo simplemente lo creí. Después de cosas jugando esta mierda. Ok, Mariana, no tiene amarillo. ¿A poco sí? ¿Eh? ¿A poco sí no tengo amarillo? Güey, acabas de tragarte 74 cartas. ¿Puedo jugar? Gracias. No entiendo este juego. ¿Cómo no vas a entender el uno? Va, somos amigos todos, ¿no? Somos amigos todos, excepto Paul. Va, chingue Paul, entonces. Pero ve, yo te había salvado, Mariana. Yo te había salvado que no robaras, pero no aceptas. Oye, te hubiera utilizado ese puto comodín, eh. Qué bien, Mariana, que estás como coleccionándolas, ¿no? Supongo. Por el 50 aniversario. Hubiera utilizado ese puto comodín. Como mierda. Ok, amarillo, pero ¿qué figura? ¿Qué figura? Por ahora ya tengo. No quiero ninguna figura. Déjame en paz. Ya, soy un bot. Tengo 22 cartas, coño. No mames, güey. No mames, cabrón. ¿Quién revolvió las pinches cartas? Tengo tantas cartas que las amontona. Tengo tantas cartas que las amontona por colores. Y nada más le pauso el mouse y ¡fum! Se abren todas, como 300. Pues toma, Mariana, por tu colección. Es que te ha parecido muchísimo. No, no, mala idea, eh. ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué me acabo de fumar un porro? Ah, porque Paul intercepcionó. Porque te interceptó, eh. Paul, de verdad, te lo digo. Es deluznable. Has intercestao. ¡Indigestión! Y a la madre que lo parió. ¿Va a ganar así? Dios mío. Dios mío. Ok, vamos a ver. Una pequeña cosa aquí. No, River, por favor. Ya tengo tanta carta. Ya tengo tantas cartas. River, Carola, por favor. ¡Qué mierda! ¡No vemos, Toyota! ¡No vemos! ¡I got you! ¡I got you! Tío, pero por favor. Me cago en los muertos, tío. Muchas gracias. A comer vainilla. De nada, de nada. Esto es asqueroso, tío. Yo ya no como ni de pedo, men. Esta vida es demasiado traicionera. Chega a su madre, Carola. Pero si con las cartas que tengo solo me puedes ayudar. De verdad te lo digo. Paul, peínate. Peínate, le dice. ¿Me has dicho que me peiné? Carola, es que tú no eres tonto. Claro, porque es que me peiné las cejas. Pero es una forma de hablar, Paul. Me odia. Y aquí, Carola, ha nacido simplemente para joderme la puta vida y desgraciarme como si yo fuese un imbécil que merece comerse 200 cartas. Pues interceptao, Paul. Te va a hacer daño. Le hace daño al bebé que te enojes así. ¡Intercepción! ¡Qué asco de vida! ¡Qué asco me dais! ¡Qué asco de juego! ¡Qué asco de... ¡Odio lo toco! ¡Intercepción! Escucha, Paul. Déjame jugar, Rivers. Paul. Escucha, como te veo muy nervioso, lo que voy a hacer es dejarte sin jugar un turno, ¿vale? Me voy a cagar en toda tu puta calavera. Se me hace buena idea, Carola. Mira, Carola, Carola. Se me hace buena idea. Te juro, eh. O sea, me voy a mear en todas tus botellas de cerveza tranquilo, Paul. Yo te salvo. ¿Y por qué me has salto a mí? Tengo meadas para toda la puta vida para ti. Otra vez, otra vez, Carola. Sáltatelo, sáltatelo. ¡Muertos! ¡Tú te callas! Dos veces te callas. ¡Qué asco me dais! No, no, eh. No, Mariana. ¡Acuérdate! ¡Acuérdate! ¡Por qué eres así de tradicionero, mierda! ¡Vamos, Paul! Mariana, Mariana, me puedes chupar un puto pie. Ganaste, ganaste, Paul. Sabía que ibas a ganar. Pero, Mariana, yo te salvé hace rato. ¡Mierda! Malagradecido de cagada. ¿Por qué jugamos a esta puta mierda? No puedo jugar. Pero, Paul, si vas mejor que nosotros, cabrón. ¿Qué haces? Te tu cartas y me estáis desapareciendo la vida. Por lo tanto, este turno no juegas. Bastida tensión, porque si me la tomo, reviento el micrófono. Te lo juro, eh. Tú tampoco. ¿A poco sirve? Hecha otro, hecha otro, Carola. Hecha otro de esos. Escucha. No, no. Carola, te me vas a relajar. Carola, Carola. Sí, al señor que habla mucho. ¡Al señor que habla mucho! ¡Ah, qué mierda! ¡Qué intimidó, güey! Está al borde del colapso. ¡Qué intimidó! No vi que me tocó. ¡Qué tipo tan limpio! ¡Vamooos! Órale, puto Carola, eh. Órale, órale. Si piensas, si le pego un lametón, no estás al lado. Vamos, Carola, le digo un color. Tengo 21 putas cartas, me no sé qué hacer con mi vida. ¿Es Black Jack o qué pedo? Es que en verdad, el Pol está tilteado, pero es el que mejor va. O sea, no entiendo. ¡Toma! No, no puede ganar Pol. Mariana, haz el favor de respetar a tus mayores. Prefiero que un vagabundo me cague, Pol, antes que tú ganes. Diría que lo siento, pero estaría mintiendo. Está bueno, está bueno, pinche Pol, está bueno. Mira, Pol, al final todo se dice entre tú y yo. ¡Está bueno! Lo que te espera, Carola. Lo que te espera, men. Qué hijo de la gran puta. Y Rivers te salvó, eh. Qué puto asco del juego. Qué puta mierda de cartas y cuánto odio mi puta vida de los cojones. Mira, Rivers, no te rías. No, 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 Pol. Que coma mierda. El karma, autocarma. Ah, bueno, pinche Pol, ahorita vas a ver, te voy a quitar tu medicina. Pol, pero que vas ganando, cabrón. Deja de llorar, de verdad. Oye, pero es que Pol tiene cinco nada más. Claro, claro, si es que va muy bien. Pol, ¿de qué te estás quejando? Pol, vas a ganar, Pol. Entra en mi stream y verás que tengo una puta mierda de cartas. Carola, no tienes que interceptar. Mira, Rivers, por reírte. No, era de chill. Pol, yo siempre te quise, Pol. Yo siempre te quise. Era de chill, era de chill. Pol, eres una sucia rata de cloaca. Nos vemos, Rivers. Come mierda. Mamés, güey. Pol, de verdad, güey. Vamos, Rivers, a dormir, niña. Ok, Asúl no tenía, amarillo sí tiene. Ok. Mira, Mariana. ¿A descansar, Mariana, niño? ¿Qué ha pasao? Gracias, Pol. 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 ¿En qué momento me odias tanto? Eh, Pol va a ganar, eh. ¿Qué color quieres, Carola? Pol va a ganar. Dame, no me ha dado tiempo a contestar, Mariana. Pero dejaos de comernos las pingas entre vosotros. ¿Qué color no tiene Pol? El verde no tiene. Ah, entonces fue lo mismo. Qué pendeja yo. No hubiera interceptado. No hubiera interceptado. Ok, intercepción, intercepción. Ah, tú sí puedes. Intercepción. Ya, güey. ¡Mariana, cabrón! ¡No me vas a... Hostia, pues debo hacer algo y no me gusta, pero lo voy a hacer. No, no, es que Carola... ¡Intercepción! Confía en mí. Ajá, ajá, I like it. Carola, Carola. No tiene, hazme caso, confía en mí. Eso es pelotudo, eso es pelotudo. ¿Por qué me dijiste marino, pendejo? Los pelotudos. El marino. Ay, ay. Nos cambiamos. Hostia, pues esta... Hostias. Bueno, bueno, bueno. Pero no tiene verde, si estáis completamente convencidos. No tiene verde, no tiene verde. Azul no tiene. Chinga tu madre. No me lo puedo creer. Así déjelo. Toma, lo tengo que hacer por una fuerza mayor. ¡Noooooo! ¡Hijo de perra! ¿Qué color, chicos? ¿Qué color? Verde, no tiene. ¿Amarillo no tienes tú, Carola? Casi me hago caca encima. Si gano, me pongo la peluca rosa, te lo juro. Bueno, pues… Vale, Mariana, te he dado esas cartas para que las juegues inteligentemente, ¿vale? Entonces, guarda tu pinche peluca. Y la ponen azul, eh. Y la ponen azul todavía. Vayan a revisar al canal de Paul, si sigue bien. ¡Qué puta mierda de cartacines! ¡Rivers! ¡Rivers! ¡Te lo juro! ¡Retírate! ¡Vamos! ¡Vamos en el canal de Paul, gente! ¡Le va a dar un ictus! ¡Le va a dar un ictus! Pero ¿cómo puedes jugar con esa mierda de cartas? ¡Lloro bien! ¡Intercepción! Te juro que cierro el directo y me voy a hacer punto de cruz si me salen esas cartas. ¡Intercepción! Va a ganar Carola. Yo solo digo eso. Tú viste quién tiene 300 cartas, Paul, por el amor de Dios. ¡Eres una sucia rata de cloaca que hueles a vino! ¡Hueles a vino! ¡Hueles a vino! ¡No mames! ¡Come mierda, eh! Por vuestra culpa va a ganar Carola. Por culpa del puto Mariana de mierda, va a ganar Carola. ¿Pero yo qué hice, puto Paul? Qué Mariana es TPD. Hazle algo, Paul, hazle algo. ¿Qué es que le haga? Hazle algo, hazle algo, lo que quieras. Dios. ¿Qué es eso? ¡Se ha olvidado! ¡Se lo canté! ¡Ah, no! ¡Se olvidó de decir uno! ¡No, no, no! Hay que darle antes. Dale, Carola, dale, sigues tú. Vamos, hazlo tú. Gracias, tío. Mariana, eres un amor. ¿Quién te quiere, men? Eres un amor, Mariana, te lo digo. Intercepción. Vamos, Carola, otra vez. No, no, Mariana, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, mierda? Tranquilo, mira. Sí, jódelo, jódelo. Y ya sabes a quiénes dos. Tío, Paul, te voy a decir una cosa, eh. No, 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 Paul. ¡Pero Paul! Ok, traga a Carola, ¿no? Paul, eres una rata de cloaca que hueles a vino. Pero si te gustan las cosas que huelen a vino. Carola, ya. Al menos que tengas un más dos, valiste mierda, men. Paul no tiene verde, ¿ok? Para que sepan. Ok, ok, nos quedamos en verde. Arriba es calladita, eh. Buena, buena. Venga, Paul, ratita, fía. ¡Oh, no! ¡Insano! Ah, pero tiene nueve. ¿Qué haces, Mariana? Vamos, Carola, hazlo comer. ¡Misión! Me cago en toda tu puta caramela de los cojones. Por hacérmela de antes. Por hacérmela de antes. Carola, me das puto asco. Eres una rata de cloaca sin techo que va vestido con unos garajos que no harían justicia o un nudo en pelotas. ¡Mama! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va, vama! Tiene cinco, tiene cinco. Tiene cinco, güey. Tiene cinco, tiene cinco. Puta madre. ¡Oh, no! Mierda. Mierda. Y mira cómo le cambia la actitud, eh. ¿Creen que tenga azul o no? Se pone feliz. Se pone feliz. ¿Creen que tenga azul o no? La demencia, la demencia. Cambio a amarillo. Carola. Amarillo, amarillo, Carola. Amarillo, amarillo, amarillo. No, no, no. No, eh, cálmese. Tollota, tollota, tollota. Cálmese. Paul, estás muy nervioso. Siéntate. No sé qué hacer, no hay de… Ah, verde. Amarillo, Carola. ¡Insexual! Vamos, Carola, tú puedes, eh. Hale algo. No, el verde no tiene, eh. ¡Ignato! Mira, Carola, si vuelvo a ver un first date de esos, te juro que te sirvo el plato y te escupo en la comida. Yo no vuelvo a eso, dice. Yo no vuelvo a eso, mi puta vida. ¿Por qué, Carola, tan malo estuvo o qué? No, 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 no. No, estuvo muy bien, estuvo increíble. ¡Oh, Dios! Dios mío, es la peor partida de la historia, eh. No pasa nada, todo está bien. No la estamos pasando bien. Ya tiene como 34 cartas. No, Paul, escucha, lo siento mucho. Puto, Carola, de los putos cojones, te juro que te tengo delante y te reviento a escupitajos. No, Mariana, que acabas de ser, Mariana. Ya que gané Paul, men. ¿Pero por qué eres así? Mariana. 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 ¿A qué no tiene? Mariana, eres un pendejo. Por su salud, Rivers. Que se acabe, men. Hostia, pues te juro una, que te digo una cosa, eh, Paul. Tenía para bloquear otra carta, eh. O sea, que está increíble. Mariana, estás bien, güey. ¿Ah, empezaron otra? No, 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 no. Están desviando el tema, manden porno. ¡Tem, tem, tem, no! ¡Tem, porno! ¡Tem, porno! ¡Vale, flote, cabrones! Me la pasé muy bien, eh. Me la pasé muy bien, a pesar de que Carola come mierda. Me la pasé bastante bien. Min. Me la pasé.